...unas 8.000 personas que dejaron en taquilla 4 millones de pesetas concitó en Balaídos la confrontación entre el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid en la que el conjunto gallego se ofreció dominador pero sin resolución ante el cuadro madrileño que dedicándose a contener sacaría en contadísimas ocasiones su contraataque con la eficacia que supone el hacerse con el triunfo protestadísimo arbitraje del catalán Enriquez Negreira que hizo flamear los pañuelos en los graderíos en desaprobación de sus decisiones mostrando 5 tarjetas amarillas por protestas y juego duro a Marina del Atlético y a los célticos Vicente, Maraber, Atilano y Javi en el minuto 30 invalidaría un gol al Atleti saque de banda de Tomás, rechaza la defensa céltica y Arteche envía sobre Rubio que marca pero se anula la acción por fuera de juego ahí tienen la acción repetida y ralentizada tras el rechace de la defensa celeste Arteche toca sobre Rubio y este bate a mate pero previamente el colegiado señalaba el fuera de juego un minuto después una de las ocasiones del Celta jugada de Lucas sobre Manolo pero el centro de este no va a llegar el propio Lucas nueva acción ofensiva del equipo gallego con Camilo muy bullidor todo el encuentro como protagonista perseguido por Arteche marcaje del que se deshace Camilo pero su centro sobre Manolo lo despejaría a córner el propio Arteche y 10 minutos después es Lemus quien propicia el ataque celeste y atención porque en su culminación se pediría penalti Arteche entrega a Manolo centro de este y Lucas que se va al suelo ante la presencia de Rubio ahí tienen la acción ralentizada de esta jugada en la que Enriquez Negreira no señaló nada punido y así sin moverse el marcador concluiría el primer periodo y ya en la segunda mitad persistiría aunque sin eficacia en su ofensiva el Celta como en esta ocasión que protagonizan Manolo y Lemus pero su centro es atajado aunque en dos tiempos por Fillo y atención porque en esta jugada arreciarían las iras del público hacia el colegiado jugada de Mercader envía sobre Camilo este es interna hacia el área perseguido por Sergio en el contacto Camilo al suelo se reclamó penalti pero Enriquez Negreira no señalaría nada punido vean de nuevo la acción y juzguen ustedes mismos es Camilo en su persecución Sergio y el jugador Celeste que se va al suelo se reiteraría el conjunto gallego en la ofensiva y tras la salida en falso de Fillola al cabezazo de Lucas Vicente enviaría fuera y a los 25 minutos de esta segunda mitad el gol atlético va a recibir Rubio tras el fallo defensivo local y el exterior izquierdo rojiblanco salva el acoso de Marabert y su centro va a ser rematado con ese espléndido cabezazo por Cabrera era el 1-0 para el atlético ahí tiene la acción repetida el centro de Rubio y el espléndido cabezazo de Cabrera que entró en este segundo tiempo sustituyendo a Da Silva el 1-0 pues que significaba el triunfo atlético ante el que posteriormente de Mercado